El proyecto final, o para este proyecto final, van a tener una serie de industrias o procesos químicos que en duplas van a tener que trabajar en él. Ya después en un ratito les voy a explicar qué es lo que se hace en cada cosa. Entre estas industrias o procesos está la producción de ácido sulfúrico, la destilación fraccionada del petróleo, la producción de amoníaco, la industria del vidrio, la obtención de gases industriales, la industria del cemento, producción de químicos derivados de la madera, producción de jabones y detergentes, la agroindustria, la obtención de pesticidas y fertilizantes, la producción de bebidas alcohólicas, industria del azúcar y del almidón, fabricación de explosivos y pirotecnia, obtención de sodio por método electroquímico, plantas de agua potable, plantas de tratamiento de aguas hervidas, producción de ácido clorhídrico, obtención de pulpo y papel, fabricación de hule natural y hule sintético, fabricación, proceso de fabricación de HDPE y LDPE, que al final es polietileno y me imagino, yo en esta no soy muy experta en polímeros, pero me imagino que son dos formas de el polietileno de ramificación distinta, estoy inventando, está la industria láctea y fabricación de medicamentos y aquí hay que escoger un medicamento en específico. Este proyecto es el mismo para la sección que está dictando el profesor Isaac Díaz y para la mía, ya, porque nosotros dos estamos trabajando coordinados, de hecho, nos hemos ido turnando en quién prepara qué clase, para que en el fondo ustedes sepan que nos compartimos las presentaciones. Cada dupla de trabajo va a seleccionar un tópico y se va a inscribir en ese link, ustedes tienen este documento y hay algunos que no utilizan el correo institucional y me han solicitado permiso para editar. Yo igual los insto a utilizar el correo institucional porque por lo menos a mí me funciona bien y yo creo que, no sé si a alguno le vaya a funcionar mal en algún momento, espérame un poco. Y la idea era que ustedes se inscribieran hasta el día de ayer. Vamos a dejar, cuando yo termine de ver esto, vamos a ver si hubo problemas con las inscripciones, ¿ya? El número de grupo no va a tener relación con el orden de las presentaciones y para las presentaciones tenemos dos modalidades. Una es hacer presentación en estas charlas online y la otra es hacer, grabar un video. Pero, si graban un video, tiene que hacerse súper evidente quién es la persona que está presentando. Porque ahí ojalá hacer un switch entre cara y la presentación, no sé. Si es que hacen un video, tienen que ingeniárselas para, en el fondo, yo saber a quién estoy evaluando. Y en el caso, y en ambos casos, dígame. Dígame. Sí, la ronda de preguntas tiene que ser aquí a través de Microsoft Teams. Eso mismo era lo que... A ver. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. De hecho, eso era lo que iba a explicar ahora. Que... No te preocupes. En cualquiera de las modalidades tiene que haber una ronda de preguntas. Si la presentación es online, a través de Teams, la ronda de preguntas va inmediatamente después de la presentación. Si lo que ustedes desean es grabar la presentación, ahí tenemos que coordinar una fecha, básicamente, que sería posiblemente la próxima clase, la clase después de que entreguen la grabación. Para poder hacer la ronda de preguntas y todos nos tenemos que comprometer a ver el video antes de... ¿Cierto? Ya. Eh... El video... Ahí... Ahí estoy pensando todavía cuál sería la modalidad. Yo creo que lo más fácil es que me manden el video y yo lo cuelgue en YouTube. En el canal... Ustedes saben que hay un canal que tenemos los profes Isaac, Jorge Sánchez, que no sé si lo conocen todavía, y yo. Los tres armamos un canal de YouTube donde vamos subiendo nuestras clases y, de hecho, yo ya la semana pasada subí dos clases de este curso. Y si a ustedes les incomoda esa alternativa sería enviarse el video por WhatsApp, siempre y cuando no sea muy extenso, o ustedes tendrían que colgarlo a alguna página y mandarnos el link. Ahí... Yo siento que lo más fácil es que me hagan llegar el correo, o sea, el video por correo o el link por correo y yo colgarlo a YouTube para que todos lo puedan ver, no sé. Ahí lo vamos a ir evaluando, ¿ya? Bien, ¿en qué consiste el proyecto entonces? Primero, ¿por qué nosotros les estamos dando este trabajo? Y es que ustedes están ingresando a esta carrera que se llama Ingeniería Química y no tienen por qué saber qué es lo que hace un ingeniero químico. Algo les hemos ido explicando en las clases que han ido pasando. Y es importante que ustedes aprendan, perdón, que hay distintas industrias químicas y, por eso, este trabajo, para que ustedes conozcan las distintas industrias químicas que pueden estar desarrolladas en Chile. Del listado que les dimos, probablemente la mayoría sí está desarrollada en Chile y la idea es que ustedes también puedan identificar en qué región del país o en qué ciudad en particular se da con mayor fuerza este tipo de industrias, ¿ya? En este proyecto, ustedes van a... Tiene dos patitas. Van a elaborar un informe y van a hacer una presentación. El informe tiene una estructura definida que primero tiene un resumen ejecutivo donde se explica a grandes rasgos la industria en estudio, indicando la materia prima que se utiliza, los productos y subproductos del proceso, posibles impactos ambientales y sociales y se indica si la industria está desarrollada en Chile y en qué ciudades o regiones en particular. Aquí, por qué nosotros hacemos énfasis no solo en los impactos medioambientales, sino que también en los sociales. Y es por lo que, porque yo no sé si ustedes han escuchado los videos, pero hay un sector de nuestro país que es una zona de sacrificio, que es la región de Quintero y Puchuncabí, donde, si ustedes ven noticias durante el año pasado, cada cierto tiempo los colegios tenían que ser desalojados porque los niños presentaban síntomas de intoxicación. Y eso es justamente por la gran cantidad de empresas que están en ese lugar, que no solo dañan al medioambiente, que es terrible, sino que también a la gente que vive a su alrededor. De hecho, un ámbito súper importante de la evaluación de proyectos es también la evaluación social de proyectos, si es que ustedes impactan a las comunidades que viven cerca del lugar donde ustedes van a emplazar un proyecto. ¿Ya? Entonces, por eso también nosotros incluimos estos posibles impactos sociales, que posiblemente van a tener que ver también con los impactos medioambientales. ¿Ya? Van muy de la mano. El resumen ejecutivo tiene una extensión máxima de una página. Y, de hecho, un resumen, un buen resumen, no debiera tener más de 200 palabras. ¿Ya? Para que lo vayan teniendo en mente. Más adelante, espero que durante la clase de hoy día, vamos a ver cuál es la importancia de la comunicación en ingeniería química. Porque a veces uno como ingeniero químico cree que, o quizás a ustedes, les da la sensación de que principalmente importan los conocimientos técnicos. Pero el día de mañana no van a estar todo el día en su computador modelando un proceso. Van a estar haciendo mucha gestión entre personas. Entonces, es súper importante que desde el día de hoy empiecen a, ¿cómo se dice? Experimentar y con todo lo que tiene que ver con la comunicación escrita. Y por eso nosotros les estamos pidiendo este informe y con la comunicación oral también. Y por eso también es, para mí es importante que durante las clases ustedes también hablen. Para que se vayan soltando también. Porque el día de mañana ustedes se van a tener que presentar frente a la gerencia de una planta o de una empresa. En realidad. Y ustedes van a tener que hablar y no van a, o sea, no pueden estar nerviosos. O que se les noten los nervios mientras están presentando. De hecho, yo siempre me pongo nerviosa antes de una presentación. Y es súper normal. Pero en la medida que uno va hablando, uno se le va pasando. Ya. En la segunda parte del informe viene la descripción del proceso. Y yo les pido que por favor respeten estos títulos que nosotros estamos poniendo para facilitar la corrección del informe al final. Ya, en esta sección se presenta un diagrama de flujos o de bloques del proceso. Yo ya les voy a enseñar qué es esto. Y se explica cada una de las operaciones unitarias o etapas del proceso. Sí, en los primeros videos ya vimos lo que es una operación unitaria. Entonces, yo ya espero que ustedes estén familiarizados con el concepto. Y si tienen dudas, me lo pueden consultar. Es importante hacer énfasis en las materias primas necesarias para llevar a cabo el proceso e identificar claramente los productos y subproductos del proceso o productos secundarios. En especial aquellos que requieran de algún tratamiento especial para su descarte por poder afectar potencialmente al medio ambiente y o a la sociedad. Y aquí me gustaría recordar alguna clase que hice la semana pasada donde hablaba de la industria química y de cómo ha sido el proceso. Donde al principio los procesos productivos no tenían ningún límite. Ocupaban toda la materia prima que querían, contaminaban todo lo que querían y a poquitito se empezó a eficientar el proceso para poder competir de mejor manera con las empresas competidoras y tener un menor precio, por ejemplo. Y después empezaron a estar estas limitaciones medioambientales porque nos dimos cuenta que estábamos afectando muy rápidamente el medio ambiente y el medio ambiente y el ecosistema no alcanzaba a recuperarse. Y también después nos empezamos a dar cuenta de que los daños que estábamos haciendo eran demasiados y empezó estas limitaciones de sustentabilidad que tienen que ver con hacer crecer la economía pero sin poner en riesgo tanto al medio ambiente como a la sociedad. Y en esta forma en que se fue desarrollando la industria química cuando nos dimos cuenta que estábamos contaminando el medio ambiente tuvimos que empezar a hacer soluciones de parche y colocar estos procesos de tratamiento de contaminantes al final de nuestro proceso. Ya se los comenté. Pero lo que tenemos que tratar de hacer ahora con esta visión de sustentabilidad es buscar materia prima que sea más amigable y buscar procesos que generen la menor cantidad de contaminantes posible sin tener que después tratarlos. ¿Ya? Me gustaría que tuvieran en mente eso. ¿Ya? Pero por ahora la industria y en una de esas yo estoy súper equivocada pero por ahora la industria lo que hace es al final del proceso poner estas soluciones de parche. Bien. Eso con la descripción del proceso. La extensión máxima es de 10 páginas y luego viene una sección de discusión y comentarios. En esta sección los estudiantes ustedes identifican aquellos productos del proceso que puedan afectar potencialmente al medio ambiente y o a la sociedad y discuten o argumentan sobre la necesidad e importancia de cumplir algún tipo de normativa medioambiental y agregar al proceso por ejemplo alguna etapa de tratamiento de residuos. También pueden discutir o argumentar sobre la distancia que debe existir entre la planta y comunidades aledañas. En todo esto tienen que tener como norte para esta discusión el desarrollo sustentable que incluye estos tres aspectos principales que son la economía, el medio ambiente y la sociedad. Aquí la extensión máxima es de cuatro páginas y suele suceder que a uno como alumno cuando está recién empezando y le dicen ya, haz la parte de discusiones y para uno discutir tiene que ver con casi que armar mucha. No sé si les pasa a ustedes pero básicamente cuando nosotros hablamos de discusiones en un informe técnico lo que hacemos es describir y describir críticamente lo que está pasando es decir si lo que pasa es A yo puedo decir lo que pasa es A pero en realidad podría pasar B que sería mucho mejor para el medio ambiente qué sé yo y también es importante que ustedes empiecen a investigar artículos científicos lo siento pero o patentes que muestran los procesos y cómo se pueden ir mejorando ¿ya? ¿Dudas hasta acá? Ya, bacán bacán voy a tomar un poquito de café Luego con respecto a la dígame Sí, mire cuando terminemos de presentar de explicar el proyecto vamos a ir a la parte de los grupos y las inscripciones ¿ya? bacán ya con respecto a la presentación aquí es posible que muchos de ustedes tengan tengan complicaciones no sepan espérenme un poquito no hoy escucho un ruido parece que soy yo la que lo está generando y ustedes están todos motivados ya no, no sé con las presentaciones claramente si ustedes nunca han presentado hay un comillas miedo inherente a qué es lo que tengo que hacer cómo sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal y por eso aquí hay algunos tips si se puede decir o qué es lo que yo quiero que ustedes o lo que yo espero de ustedes la presentación debe tener un claro hilo conductor y contar una historia que sea interesante de seguir eso es como que ustedes igual le pongan energía para que la presentación no sea fome porque hay veces que las presentaciones son muy planas y entonces uno pierde el interés pero básicamente aquí ustedes están contando una historia céntrense en eso y su historia tiene que incluir un resumen de los de los tópicos o o secciones que se van a revisar en la presentación que es el típico bueno en esta presentación vamos a empezar con una introducción luego vamos a presentar un contexto de este producto que estoy que voy a estudiar y y ahí ustedes van contando todas las partes del proceso de la presentación también tienen que incluir la descripción del proceso claramente tienen que describir cuál es el proceso el producto principal del proceso que ustedes estudiaron y describir el diagrama de flujos o de bloques del proceso entonces lo que yo esperaría es que ustedes tuvieran una diapositiva en esa parte donde aparezca el proceso ojalá completo con sus distintas partes ya y que ustedes lo vayan explicando con cierta soltura y finalmente viene la discusión sobre los posibles impactos al medio ambiente y a la sociedad ustedes me están escuchando bien sí ya 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 bacán soy yo entonces la que escucha medio raro no importa y esta presentación debe estar distribuida de manera equitativa entre los integrantes del grupo la idea es que ustedes sean dos pero la última vez que que vi el listado eran 37 así que va a quedar un grupo de tres disminuido nuevamente en cantidad vamos a revisarlo en un ratito y debe estar distribuida de manera equitativa entre los integrantes del grupo tanto en tiempos como en contenido ya porque por lo general el que no cacha nada lo tiran al principio o al final porque en realidad lo que dice no es tan importante estoy inventando pero a mí me pasaba cuando yo era alumna así que ustedes traten de todos los integrantes del grupo tienen que entender a cabalidad el proceso porque es posible que justo el que empezó yo pueda asumir que no sabe nada del proceso y le puedo preguntar a él después de la ronda de preguntas sobre el proceso ya así que los dos tienen que saberse al revés y al derecho a la presentación la duración más dígame sí de hecho puede estar una persona con la o sea como lo estamos haciendo ahora si te fijas hay una persona que está presentando yo estoy compartiendo mi presentación y pueden hablar todos ustedes entonces ¿se puede dar la misma dinámica? ¿sí? ya sí sí pero la idea es que ustedes estén coordinados y que esas interrupciones no se vean feas ¿cachai? eso pero ustedes tienen díganme sí 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 tienen que armar una presentación tienen que puede ser un powerpoint y hay otras herramientas que yo les voy a compartir en un ratito está Prezi también que es súper choro pero llevar todo rato el poder ocuparlo yo alguna vez lo ocupé y fue la única vez que lo ocupé porque me tomó demasiado rato prepararlo y para compartirlo era muy pesado y hay otras otras herramientas también pero se las voy a comentar en un ratito el informe es que estas son dos cosas el informe y la presentación la presentación tiene que ser en un powerpoint o en un en un software de presentaciones para los que tienen mac hay el keynote hay hay hartas hartos software en realidad que permiten hacer presentaciones y el informe tiene que ser en un word así que en este curso tienen que aprender al menos a usar word excel y powerpoint o sus equivalentes en google que son herramientas gratuitas o sus equivalentes en también existe ay se me olvidó hay un open office también que tiene estas tres herramientas que también es gratuito y ustedes lo pueden descargar y hay otro más que no me acuerdo pero al menos esas tres herramientas las vamos a ir trabajando durante el curso y este proyecto incluye un informe en algún editor de texto y una presentación en algún software de presentaciones si y como decía una compañera la idea es que solo uno de la dupla tenga la presentación y la y la muestre al al curso pero que se vayan turnando al hablar ya sea que uno empieza y el oro termina o o ahí ustedes ven cómo se cómo se coordinan pero la idea es que ensayen la presentación antes de para que no se vea torpe ya esta presentación tiene una duración máxima entre 15 y 20 minutos y al final habrá una ronda de preguntas 15 a 20 minutos es harto tiempo ya pero como ustedes están partiendo probablemente se vean medios cortos en el tiempo así que por favor no se alarguen pero como como dato cuando uno hace su defensa de título por ejemplo a uno le dan entre 20 minutos y media hora para presentar todo el trabajo de de un año no sé o de cuatro años en el caso de un doctorado pero es pero esos son los tiempos de estándar ya así que desde ya tienen que empezar a a a a experienciar o a jugar con 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 el ser súper eficientes precisos y concisos a la hora de presentar ya sin esto de andar corriendo que a mí me pasa mucho eh que me acelero mucho cuando me toca presentar ya entonces ustedes tienen que tratar de presentar calmados ya eh qué más y aquí está el cómo los vamos a evaluar eh para el informe se va a utilizar esta lista de cotejo y si el tópico es evaluado con un sí porque hay dos y aquí voy a ocupar mi lápiz eh aquí para cada tópico hay dos alternativas un sí o un no si ustedes son evaluados con un sí entonces van a tener un punto si son evaluados con un no van a tener cero puntos y después todos los puntitos se suman para el informe eh se considera que el resumen permite contextualizar el trabajo que el resumen cumple con la extensión máxima es decir encaja en una página ojalá 200 palabras no más que eso el resumen indica en qué región de Chile se encuentra o no se encuentra desarrollada la industria de estudio eh se incluye diagrama de bloques y flujos de proceso que eso es súper importante se describen las distintas etapas o operaciones unitarias del proceso se identifica la materia prima se identifica los productos secundarios y o subproductos se identifican los posibles impactos al medio ambiente y a la sociedad el trabajo presenta un hilo conductor claro y aquí es súper importante que si bien por lo general uno dice ya tú haces esta parte del informe y ya o esta otra parte igual lean lo que hizo el otro para que la redacción sea más o menos homogénea ya a veces se nota mucho cuando escribe uno y cuando escribe otro porque no no escriben de la misma forma entonces ahí traten de que se note poco ese quiebre entre quién escribió qué cosa y por eso aquí también el trabajo presenta un hilo conductor claro esto quiere decir que presenta una historia y que va y que la historia va avanzando de a poco ya así como de manera lineal se podría decir que no pase que yo hablo del evento A y después del evento B y después del evento C y de aquí me devuelvo al A y de aquí me devuelvo al C y después paso por el B y después me voy a otro punto traten de no hacer eso ya traten de ir pausado o sea yo hablo de un tema termino el tema y recién paso al otro tema ya eso es súper importante el trabajo no presenta faltas de ortografía por lo general Word tiene corrector de ortografía así que ocúpelo ya el trabajo no presenta problemas de redacción o de edición de texto el trabajo cumple con la extensión máxima solicitada y los estudiantes inscribieron su tema en los plazos establecidos que eso ya lo vamos a revisar y ojo aquí el trabajo no presenta problemas de redacción o de edición de texto a veces pasa que lo que ustedes quieren decir no es lo que se lee por eso es súper importante que lean el trabajo una vez que lo escribieron yo sé que suena latero yo sé que por lo general uno hace el informe lo termina si se entrega a las 12 usted a las 23 58 están terminando de escribir para hacer clic a las 23 59 y alcanzar a entregar el trabajo traten de hacerlo con tiempo y con respecto a la presentación va a ser evaluada tanto por el docente de la asignatura como por los compañeros y el mismo presentador o sea aquí va a haber una auto evaluación y una co evaluación también y el puntaje total una vez sumadas las evaluaciones de todos los evaluadores se va a transformar en nota con una escala del 60% es decir si esta cuestión tiene 100 puntos y usted obtuvo 60 puntos entonces tiene un 4 qué aspectos se evalúan que la presentación incluye más imágenes que texto entonces de repente no se fijen mucho en las presentaciones que uno hace para clase porque cuando uno es profe trata de que la presentación contenga la mayor cantidad de información o por lo menos lo que yo hago de que tenga la mayor cantidad de información posible para que los que no estuvieron en clase no queden tan perdidos pero esta presentación es distinta la idea es que ustedes muestren imágenes muestren tablas muestren que la presentación sea atractiva más que mucho texto porque cuando hay mucho texto uno como audiencia se preocupa más de leer la diapositiva que de escuchar al que está presentando por eso es importante que la presentación tenga más imágenes que texto la presentación tiene un hilo conductor que facilita mantener la atención y con hilo conductor me refiero a lo que les acabo de mencionar que se menciona un tópico se termina de hablar de este tópico y se pasa al siguiente ya traten de hilar bien sus ideas el volumen de voz del presentación del presentador es adecuado en todo momento y ahí ustedes traten de cuidar también el instrumento o el equipo de audio que utilizan porque a veces y quizás eso incluso va a ser un poco más fácil para ustedes trabajarlo porque cuando uno hace presentaciones en vivo hay gente que habla demasiado bajo o hay gente que grita mucho a mí me pasa que grito mucho entonces la idea es que tengan un volumen de voz que facilite el escucharlos otra cosa que se va a evaluar es que el presentador habla claramente y con una adecuada dicción es decir que que module el presentador hace buen uso del lenguaje técnico evitando un lenguaje coloquial eviten decir por ejemplo este proceso es súper bacán el loco de a ver cómo lo puedo decir bueno y el loco no puede hacer esto o no sé no se me ocurren otros otros lenguajes coloquiales pero pero traten de ustedes ya están en la universidad ya se están formando como ingenieros y tienen que hablar las cosas en su nombre técnico ya esto es una operación unitaria no es una cajita quizás nosotros en clase les vamos a decir bueno y esta cajita hace tal cosa pero es solamente para para hacernos entender mejor pero en una presentación esto no es una cajita es una operación unitaria ya el presentador se observa seguro durante la presentación el presentador contesta con precisión las preguntas del final de la presentación y el presentador hace buen uso del tiempo es decir no se toma más de cinco minutos extra porque si no vamos a tener presentaciones eternas ya eso dígame no no está mal si ustedes se a ver si está mal que se demoren cinco minutos en toda la presentación ya yo esperaría que por lo menos cada uno hable cinco minutos este límite de 15 a 20 minutos es porque yo entiendo que de repente como ustedes están más pequeños es un poco más difícil concretar las ideas y lo otro era ah se me olvidó tu primera pregunta lo siento poca retención ah ya la diapositiva por lo general la regla es que por cada diapositiva debías demorarte un minuto entonces si vas a tener 20 diapositivas debieras demorarte alrededor de 20 minutos en tu presentación y de nada ya voy a y un minuto